En el despacho que el señor fiscal solicitó la legalización de la captura de los señores Brian Gutiérrez Andrade, Jefferson Miguel Naranjo Gutiérrez, Adrián Romero Leal y José Leobardo Medina Álvarez. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías enviara a la cárcel a cuatro hombres que abusaron sexualmente de una mujer en medio de un hurto el pasado 18 de octubre en una residencia en el municipio de La Paz Cesar. A los cuatro hombres se les acusa de los delitos de acto sexual violento, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico o portes de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Se trata de Brian Gutiérrez Andrade, Jefferson Miguel Naranjo Gutiérrez, Adrián Romero Leal y José Leobardo Medina Álvarez, quienes fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, que atendieron los llamados de los vecinos. De acuerdo a las investigaciones adelantadas, los hechos se registraron el pasado 18 de octubre en el barrio Mayresol de La Paz Cesar, donde los procesados, luego de ingresar por el techo de la residencia, habrían intimidado a los ocupantes con un arma de fuego, entre los que se encontraba un menor de edad, despojándolos de sus pertenencias y dinero en efectivo. En medio del hurto, se presume que los investigados habrían agredido sexualmente a una mujer que se encontraba en el lugar. En el desarrollo de las audiencias concentradas, los implicados no aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados. Grúa, los especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa, los especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa, los especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa, los especialistas.